Mi amor, ¿sabes que ya tengo hambre? ¿Quieres algo? No, no. Come tú nomás. Yo no tengo hambre. Hay que sacar cuentas. No, no. Buenos días. Ya vengo, ¿ah? Ok. Prima, ¿qué tal? ¿Cómo está mi hija? No sé, ¿le falta algo de dinero? Porque siempre le enviamos. Yo siempre le digo a Marcelino, ¿no? Hay que depositarle un poquito más. Tú sabes, los tiempos son muy difíciles y nosotros estamos construyendo una galería. Y bueno, cuando la terminemos quizás, quizás podamos darle cien soles más. Lumila, tu hija... Tu hija te necesita a ti, Lumila. ¿Para qué si ya es grande? Para que le hables. Para que le expliques por qué tomaron esa decisión. Ella necesita entender qué fue lo que pasó. Yo no nací para ser mamá. ¿Cuándo lo van a entender, ah? Háganle una llamada, por favor. Una vez al mes, una vez al año. No sé, cuando tengan tiempo. Háganle ese favor. Mira, me estás haciendo perder el tiempo. ¿Vas a llevarte algo o has venido tú a ceremoniarme? Lumila, Lumila, ¿qué fue lo que te pasó? Tienes una niña hermosa, linda, inocente, noble. Dejarla así, a su suerte. Abandonarla como un animalito. Ah, ya, ya entiendo. O sea que tú has venido... ¿Para qué? ¿Para juzgarme? ¿Para darte de esos aires de superioridad? ¿Y decirme que todo lo que hice, lo hice mal? ¿Qué cosa quieres, ah? ¿Dinero? ¿Dinero para cuidar a mi hija? Yo no quiero tu dinero, no lo necesito. Yo me hice cargo de esa niña, sin que nadie me lo pidiera. Le di sus estudios, la saqué adelante. Son unos salvajes desnaturalizados. Que me perdone Dios por juzgarlo, pero no tengo otra palabra para ustedes. Disculpen. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Ella es mi prima. Ella recogió a Rosita, pero... Ya se va. Gracias. Más bien, ¿te depositó el señor Quiroz? Marcelino. Te estoy hablando. ¿Te depositó o no? Sí. Sí. Sigamos. Ay, mis dos niñas. Ay, ¿qué digo niñas? Mis mujercitas fuertes y hermosas. Ay, perdón, mi amor. Perdón. ¿A dónde fuiste, tía Herminia? Maricucha, ¿me dejas un momento a solas para conversar con Romerí? Sí, claro, sí. ¿Qué pasó? Romerí. Fui a ver a tus padres. Ay, no. ¿Por qué lo fue a ver? ¿Quiere que me vaya? No, 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 no. Todo lo contrario. Pero tenemos que hablar. Lo siento, hija, me equivoqué. Fui muy dura contigo. Quería hacerte una mujer fuerte, preparada para los golpes de la vida, pero... Pero me equivoqué. Te hice mucho más daño. Te hice más daño del que ya te habían hecho. Sí. Necesité una madre. Necesité abrazos. Palabras lindas. Pero usted no tenía por qué hacerlo. Era mi madre quien tenía que estar ahí. No usted. Perdóname. Lo siento mucho, Romerí, perdóname. ¿Yo? Pero si solo soy su sobrina. No soy su hija. ¿Qué tengo que perdonarle? Nada. Más bien todo lo contrario. Tengo que agradecerle. Agradecerle por no haberme dejado morir en la chacra. Lo que yo no entiendo es por qué soy así. ¿Por qué decepciona a todo el mundo? Por eso ni mis padres me han querido. A nadie le importo. Pero no se preocupe. Ya pronto voy a dejar de ser una carga. No. No, hija. Tú no eres ninguna carga. Tú eres de la familia. Tú eres mi familia. Yo no me imagino la vida sin ti. Olvídate de esos. De tus padres. Ya no existen. Olvídate de ellos. A partir de ahora estoy yo. Sí. Gracias, mamá Arminia. Gracias. Tranquila. Vengan. Vengan acá, mis hijitos. Un abrazo. ¿Pero cuál? ¿Qué pasó? Nada. Todo bien, ¿no? Sí. Solo que nos pusimos un poquito sensibles. Ay, mis hijos. Los quiero. Buenos días. Soy who soients. A todos yo, is como te acerca. Todos bueno, sounds. Sí. Parada, nada. Hay mucho. 奇ρα. O fin. Y�. Hay mucho. Hay mucho. Hay mucho. Hay mucho. Hay mucho. ¡Gracias!